Finalmente se ha liberado el primer K-Visual, el primer póster de la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyojin, en el llamado Attack on Titan Special Event. No, no hubo trailer, pero puede que llegue antes de lo que te imaginas. En este video hablaremos acerca de todos los detalles de este nuevo póster, que la verdad es muy similar a la portada 33 del manga de Shingeki no Kyojin, que será lo que se abarcará cuando finalmente demos conclusión a la obra. Muchos han titulado esta parte 3 como el arco de la conclusión. Por lo tanto, ésta comienza en el volumen al cual hace referencia el primer póster. Si quieres saber todos los detalles, quédate en este video. Shinzo-wo Sasage-yo, otra vez, y es un gusto tenerte de vuelta. El póster nos deja muy clara la intención que también lo hace el manga. Como todos, intentarán detener el retumbar y para ello tendrán que enfrentarse a Eren, llegando a la conclusión final de hacer lo que sea con la finalidad de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, o como decía Connie, quien se encuentra por ahí en el póster, salvar al mundo. De ahí, que este escuadrón sea el encargado de enfrentarse al titán fundador. Esta es una parte bastante bombástica en el manga, llena de acción y que en realidad nos dará muchísimo contenido del que hablar. Cada capítulo será una explosión de desesperación y de mucha introspección con respecto al poder de los titanes y de Eren actualmente. Hemos llegado al final de la historia de Hajime y Sayama, después de 10 años, después de que en 2013 Wit Studio comenzase este proyecto con muchísimo cariño. Ya hemos llegado al final del camino. No tenemos ni número de capítulos ni nada. Simplemente este póster que nos deja ver los capítulos que nos faltan para finalizar la obra, que son simplemente 9 capítulos de manga. Del 131 al 139. El 13 de noviembre. Si sigues Shingeki no Kyojin, seguramente habrás visto que muchos hemos esperado este gran y magno evento, que es el primero de dos que estaremos teniendo con respecto a la serie. El siguiente tendrá como invitado especial al autor del manga, Hajime y Sayama, y se efectuará en Nueva York. Pero, centrémonos en el que acabamos de tener con el elenco estelar del anime de Shingeki no Kyojin. En este evento tuvimos a Yuki Kaji, la voz de Eren Jaeger, Yuji Ishikawa, como Mikasa Ackerman, Marina Inohue, como Armin Arlet, Romy Park, que cada que aparece se derroba el show por ser Hanji Soe, la comandante de la legión de reconocimiento, Kisho Tarimaya, como Jan Kiristain, el cara de caballo, Hiroshimono, como el pelón de Connie Springer, y Ayane Sakura, como Gaby, la más amada del fandom. Este evento nos presentó una charla especial con las experiencias, momentos curiosos, entre otros elementos que han tenido los actores de voz, que hablaban de manera muy amena entre ellos, sobre todo con la participación de Romy Park. Hay datos muy interesantes como el hecho de que Yuki Kaji es el único que ha leído la conclusión del manga cuando se publicó el capítulo 139, e incluso tenía contacto muy cercano con Hajime Isayama. A diferencia de Yuji Ishikawa y Marina Inohue, las voces de Mikasa Yarmine respectivamente, que aún no conocen cómo finaliza la historia de Shingeki en el manga. Su primera vez será mientras interpreten a sus personajes para el anime. Y los actores de voz se ven bastante ansiosos de ver el producto final que será el anime, que nuevamente no tenemos tráiler, pero ya está seguro que es para el 2023. De eso no hay ningún cambio. Sigue como hasta ahora, ¿vale? Simplemente estaremos al pendiente de lo que será el tráiler. Por otro lado, dentro de unos días, el día 18, Hajime Isayama, el autor del manga, estará presentándose en una convención en los Estados Unidos, por lo que ya debería encontrarse en el continente americano por estos días. La participación de Isayama en este evento de Kodansha, la editorial principal que tiene sede en Japón y en Estados Unidos, me parece que es bastante interesante. Sobre todo porque será una sesión de preguntas y respuestas al Sensei. O sea, el público podrá preguntarle varias cosas, sobre todo del final que él ha dicho, que sabe que es controvertido en esta carta que te estoy poniendo en pantalla, en el que él menciona que es consciente del impacto que ha tenido el final entre los fans. Por lo tanto, estamos a la espera de ver cómo será la presentación de Hajime Isayama y cómo ahí podríamos tener el tráiler. Porque me parece, hablando de cierta jerarquía, un poco más especial que se trate de un evento internacional con el mangaka que es Hajime Isayama. Por lo que no desesperar con el tráiler. Ya tenemos el K-Visual, ya tenemos que es seguro para 2023. Simplemente es estar al pendiente. Suscríbete y activa la campanita porque le estoy dando seguimiento a todo lo que está pasando en el momento de Attack on Titan. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Un saludo muy especial a todos los escriptores. Shinzo Bo Sasageyo y un saludo muy especial a mi pueblo Daniela. Nos vemos muy pronto.